Diego, me da mucho gusto saludarte. Un par de preguntas breves. La primera es, ¿qué significa para ti ser parte de este 37 aniversario del Club Santos Laguna? Esta es la semana del festejo. Y la segunda es preguntarte si el gran reto de este Santos, este semestre, ya van varias jornadas, si el gran reto es ganar en condición de visitante. Sí, buenas tardes. Creo que es muy importante estar en esta institución tan grande, tan valiosa como es Santos. Creo que con una historia que se ha creado muy importante acá y creo que me siento un afortunado de estar acá en un club tan grande como Santos. Y como tú lo dices, creo que tenemos que trabajar bien al equipo rival, tenemos que saber plantearlo de la mejor manera cuando vamos a jugar de visita y así traer un triunfo que creo que lo necesitamos. Adelante, adelante. Gracias, Algo. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes para los compañeros. Bueno, ya llegó la victoria. Esto les da más confianza para trabajar más allá de que el equipo no ha estado completo por X circunstancias que todos sabemos. Hoy esa confianza les da más para ya que sea el parteaguas, para que Santos siga resurgiendo en esta parte. Y Otan, si me lo permites, es el partido del fin de semana, un rival complicado porque en los últimos dos juegos no ha venido jugando mal y como su sobrenombre dice bravos, van a ser muy bravos ahí en Ciudad Juárez. Sí, creo que es muy importante esta victoria que tuvimos. Sabemos que no veníamos de triunfo, que necesitábamos una victoria para que el grupo se sienta bien, para que nosotros pudiéramos escalar ahí en la tabla posición y creo que se nos hizo muy importante este triunfo. Y sí, como tú lo dices, creo que es un rival muy complicado, que viene haciendo las cosas bien, que de visita, ay, perdón, del local se hace muy fuerte y creo que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego, a enfrentar el partido como corresponde para ver si logramos el triunfo que es importante. Fernando, Fernando. Diego, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, sacando el resultado en el siguiente partido frente a bravos, ¿qué les va a ayudar para retomar ese nivel que ya se extrañaba verlo porque sin duda cambiaron el rendimiento en el juego pasado para quedar en las primeras posiciones de la liguilla? Tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, sabemos que tenemos que colocar de todos nosotros, tenemos que entrenar día a día al máximo para cuando nos toque enfrentar el fin de semana un partido y a lo once que nos toque estar ahí, hacerlo de la mejor manera y sabemos que con un triunfo y como está la tabla de posiciones, sabemos que nos vamos a meter ahí y lo tenemos muy claro que eso depende de nosotros. Adelante, Piti. 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 Muchas gracias. Buenas tardes, Diego. Te saludo con un gusto enorme. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido tu trabajo a lo largo, primero desde la pretemporada, posteriormente en la campaña? Y te hago la pregunta con respecto a los minutos de juego que has gozado dentro del terreno de juego en esta temporada. Desde que llegaste a la Comarca Lagunera pienso yo que en los primeros siete partidos has gozado de más minutos que en otras campañas. Sí, claro. Me ha tocado ahora estar ahí jugando, teniendo más minutos. Creo que he disfrutado igual de la posición y de los juegos que me ha tocado estar. Creo que en sí no se ha dado los resultados que todos queríamos, pero creo que como estamos y como se ve el grupo vamos de menor a mayor, creo que seguimos trabajando día a día para lo que se viene de campeonato y en lo personal me siento muy bien. Adelante, Cristian. Diego, buenas tardes. Te saludo a Cristian Padilla de GACAM de TVS Deportes. Mi pregunta va en el tema de la posición. Las dos posiciones que ya te tocó jugar en este torneo, sobre todo, ya te vimos detrás de los delanteros, un poquito más suelto, quizá no más el área. Y ahora te hemos visto también ya apoyando la contención. ¿Dónde te sientes más cómodo o dónde crees que tus cualidades puedan explotarse mejor, apoyando la contención o quedando libre al tránsito de los delanteros? Sí, creo que muchas personas me hacen esas preguntas. Creo que más a las dos posiciones trato de entregar en lo personal la mayor parte del juego, la mejor postura de mi juego, y creo que si me necesita el equipo y el cuerpo técnico donde más ellos generen que puedo estar, creo que lo voy a hacer. Trabajo para eso y sin duda me voy a adaptar lo más rápido en el fútbol. Adelante, 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 Carlos. Diego, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte con respecto a Julio Furch, que no pasa por su mejor momento, pero así son los goleadores generalmente. Parece que en un momento hay una sequía y luego meten uno y se vuelven a destapar. ¿Qué han hablado al respecto con su compañero? ¿Cómo lo sienten? ¿Si lo ven algo tenso por esta situación? Y bueno, en tu caso, tratar de llenarlo un poco más de pelota para que pudiera terminar con esa racha, ¿no? Sí, así es, como tú lo dices. Creo que pasan por rachas, son delanteros que cuando se les abre el arco ya es para ellos más fácil. Creo que en lo personal, Julio, sabemos la gran calidad que es, la gran calidad que tiene para hacer goles. Yo pienso que ya van a venir, trabaja día a día lo más fuerte para así el fin de semana crearse de ocasiones y también en lo personal voy a generar yo también más ocasiones para él, para que tenga para hacer goles. Adelante, Maribel. Gracias, buenas tardes a todos. Oye, Diego, obviamente ya están trabajando desde ya para el partido de este próximo viernes. ¿Cómo vencer a Juárez en su casa? En esta jornada fueron ocho. Disculpa, no te escuché, perdón. A ver, ¿cómo vencer a Juárez este próximo viernes cuando vayan de visita? Haciendo un partido muy inteligente como fuimos la última vez allá a jugar. Sabemos que, como le dije anteriormente a la persona que me hizo casi la misma pregunta, que ellos se hacen muy fuertes allá, tienen una calidad de juego también y grandes jugadores que pueden desequilibrar los partidos, pero sabemos que nosotros también tenemos nuestro juego, que sabemos que vamos de visita y tenemos que plantearlo de la mejor manera y creo que estos días van a ser fundamentales para preparar el partido. Por ahí, Dito, si nos escuchas. Sí, ahora sí. Diego, van a enfrentar a este Bravos, que tienen un viejo conocido, un compañero que estuvo con ustedes el torneo pasado y que ha sido una pieza relevante con el equipo de Bravos. Estoy hablando de Eric Castillo. ¿Cómo parar esa ofensiva que tiene el equipo de Bravos para este partido, Diego? Sí, sabemos lo que juega Eric, sabemos que su potencial es la velocidad, su mano a mano, pero tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en lo grupal. Sabemos que tienen también muchos jugadores con calidad que hacen las cosas muy bien y si nosotros hacemos nuestro juego y planteamos bien el partido, como les dije anteriormente, sabemos que vamos a lograr el triunfo. Vamos a ceder un último para nuestros abonados. ¿Para el abonado, que era el reyjera que hubiera una pregunta? Sí, gracias. Bueno, hola Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Para preguntarte, ¿cómo te has sentido tanto tú como el equipo el estar jugando sin afición en la tribuna? Digo, tanto del local como de visitante, ¿qué implicaron para ustedes el que no haya afición en los estadios? Yo creo que sabemos que el fútbol siempre tiene eso de que la afición y la gente esté ahí acompañándote en todo momento. Creo que a todos les ha afectado un poco eso. Creo que así como la afición, como los jugadores también, tenerlo ahí cada día, cada fin de semana en la galería, creo que eso es muy importante para nosotros. Pero sabemos también que nos están viendo de ahí, desde casa, que nos apoyan de todos lados y nosotros tenemos que entrar a la cancha pensando eso, que ustedes están ahí entre las pantallas viéndonos y junto a nuestra familia también, que es muy importante.